hola hola amigos amigas de la huasteca bienvenidos en otro vídeo van a ver cómo preparan mis huevitos en hojas de plátano que no lleva aceite aquí tengo dos piezas de huevo voy a romperlos aquí en el plato voy a empezar a batir los piecitos de huevo de patio voy a aplicar un poquito de cebolla para que dé el sabor el huevo y lo voy a echar donde tengo ya voy a agregar un pizquito de sal voy a empezar a batir aprovechando el vídeo de los mandos a todos los que siguen en esta página de la huasteca también estamos en youtube como la huasteca y lo haciendo todo muy bien así que salga riquísimo aquí amigos ya tengo la hoja ya tengo limpio, lavado ahora amigos ya tengo el batir el huevo lo voy a echar aquí en la hoja hay que tener cuidado alzarle las orillas acomoda muy bien y taparlo con la misma hoja esto se cose rápido amigos como cinco minutos depende también hay que tener el juego despacio bajito la leña si no se va a quemar rápido la hoja miren como está cosiendo hay que voltearlo un poquito luego voltear del otro lado si cosa parejo bueno si amigos ya estaba cosido el huevito ya lo voy a retirar del comar voy a poner en el plato para este huevito voy a acompañar con una rica salsa de tomate y chile serrano voy a poner aquí en el comar va a ser asado bueno amigos ya está listo el chile voy a empezar a moler aquí en el molcajete la mano la piedrita para que moler muy bien ya también el tomate ya está voy a poner para que moler despacio echar un poquito de sal y revolver bien ya quedo listo la salsita ahora amigos ya voy a comer el huevito ya al ladito la salsita con la tortilla aquí voy a hacer un taquito un pedacito de huevito con la salsa no hombre está con todo está bien sabroso amigos todo natural que no lleva aceite cocidos en el comar con hoja de plátano bueno espero que les guste el video esto sería todo lo que es 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 lo que